Y bien, hablemos de la economía porque la inflación, aunque vio un leve descenso, pues fue tan ligero que prácticamente no se sintió. En el primer reporte de los indicadores económicos para este año 2023, la inflación, que registró un 6,5 por ciento, eso en diciembre del año pasado, bajó en sólo una décima. Se reportó en un 6,4 por ciento durante enero. Esto no es nada perceptible, los precios de los productos y servicios, sobre todo porque estos subieron el mes pasado en medio punto y también pues el que haya bajado tampoco, pone una leve alarma en el gobierno federal. Yo consulté con el economista Aquiles Larrea sobre qué nos dice este reporte, sobre todo qué significa para nuestros bolsillos. Esto me dijo. Los números no dicen el cuento de historia total. Estamos viendo que los números han subido más que los economistas estaban pensando, pero al mismo tiempo los gastos han subido y todos los precios en el mercado han subido también. Pero contra el año pasado, no lo tanto. Están bajando en otros sectores, pero si estamos hablando de las comidas y las hipotecas y los préstamos, todavía estamos en subida y tenemos que ponernos defensa en términos de cómo podemos seguir adelante sin destrozar nuestros ahorros o lo que tenemos ahorrado para nuestra jubilación o retiro. En otras palabras, el economista nos dice que no debemos endeudarnos para poder pagar nuestros compromisos de hoy día, o sea, los del día a día, que tengamos mucho cuidado con el crédito, o sea, con el uso de las tarjetas de crédito, porque entonces podríamos terminar pagando más al final. Además, también los intereses van a seguir subiendo. También tenemos que pensar que el FED va a seguir subiendo la tasa de interés y eso va a aumentar los precios de préstamos, hipotecas. Pero al final vemos que estos números son contradictorios, que pueden bajar. Bueno, no en la misma manera que subieron tan rápido, pero van a bajar y ya veremos que los precios se ponen más en control, más normal. El número es temporal y vamos a ver que todos estos datos y cifras son temporal y van a bajar. Al final los números van a bajar. Eso dice el economista Aquiles Larrea, que por supuesto es su opinión como experto en la materia, pero no será tan rápido como subieron estos indicadores económicos. Asimismo dijo, bueno, sobre todo en los precios y los bienes y servicios, además de las tasas de interés. Ahora, la pregunta es qué opinas tú? Quiero saber cómo te ha afectado esta inflación histórica ya de largos meses. Te pido que por favor me dejes tu opinión en los comentarios.